Inseguridad es terrible, 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 terrible. Pero, ¿viste qué va a ser? Todos los barrios están iguales, todos los barrios, sí. Y ahí estamos, todos con rejas, tapados, ¿viste? No podemos salir, miramos para todos lados, a ver qué pasa, si te siguen, no te siguen, y es así. Vivimos así. ¿Se han multiplicado muchos hechos en el último tiempo? Sí, sí, terrible, 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 terrible. Acá en Mondongo, en el barrio, hicieron una... Hacen reuniones por la seguridad. Reuniones, sí, sí. ¿Te parece que son útiles, las cosas que sirven? Sí, ¿qué te parece? Sí, 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 pero, viste, desgraciadamente vivimos así. Es un peligro constante. Hay vecinos de Mondongo que han comentado que hay algunos problemas. Y hay un señor que se llama, que está reuniéndose toda la semana, en distintos lugares, por la seguridad. Incluso iban a poner cámaras, pero nunca más. A lo mejor es tratar de vivir con tranquilidad, ¿no?, para no complicarse tanto. ¿Qué sé yo, viste? No sé, uno ve pasar a la policía y todo, pero es lógico, la policía pasa, pobre, y después que pasa, la esquina queda sola. Es en general un barrio tranquilo del Mondongo. Y yo lo amo el Mondongo. Pienso que, o sea, dicen que por ahí por 66 y ciento y pico, por ahí dicen que andan los problemas. ¿Cuáles son los hechos que más se dan? ¿El tema de la entradera? Y, sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, vivo, ya te digo, todo con rejas, pero igualmente no abro a nadie, no. Pregunto por el portero quién es y todas esas cosas. ¡Gracias! Gracias.